Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos Jaisen y vamos a presentaros nuestra app Sonia. ¿Quién no ha tenido que poner en su casa alguna vez unas luces, hacer alguna instalación? ¿O ha querido aprender inglés y no ha sabido a dónde ir? Pues aquí es donde entra Jaisen al rescate, con nuestra aplicación Sonia. Con ella podrás encontrar al profesional que cubre tu necesidad y que además está cerca de ti. Puedes chatear, puedes recibir presupuestos, puedes aprobarlos y si estás convencido de lo que te han hecho, valorarlo para que otros usuarios vayan sobre seguro. Nos vamos a centrar en tres sectores. Bodas, clases particulares y reformas, pero la idea es ampliarlo a otros más. Los proveedores podrán convertirse en premium pagando una mínima cuota mensual, con la que se aseguran que podrán ver los servicios publicados antes que el resto. Javi, ¿nos hace una demostración? Muy buenas. Soy Javier Rodríguez y os voy a hacer una presentación de lo que es la aplicación Sonia. Nos podemos logar como cliente o proveedor, dependiendo de lo que queramos seleccionar. En este caso, si nos logamos como cliente, lo que haremos será subir anuncios. Los anuncios se pueden subir de diferentes maneras, seleccionando en el mapa en forma de lista o en forma de mapa seleccionando los pines. Se puede añadir servicio pulsando el botón de añadir servicio. En este caso, para pulsar el añadir servicio, rellenaríamos toda la información, lo que es el título, la descripción, si queremos añadir notas, seleccionar la categoría subcategoría, añadir imágenes sobre lo que queremos, en este caso, reparar o demás. Esa notificación se rellena en el mapa y el proveedor puede acceder directamente a ella, seleccionando, como habíamos visto, en forma de lista o en el mapa. Una vez que el proveedor quiere estar de acuerdo, pulsaría sobre el servicio al cual quiere presupuestar y, viendo los detalles y demás, puede adjuntar un presupuesto. Para no redundar en información de datos y demás, lo hemos seleccionado en forma de foto, para poder que utilice la misma plataforma que él utiliza para facturar. Esa notificación le llega al cliente, como que ha presupuestado, como que tiene un presupuesto. El cliente la recibe en su móvil, puede ver los detalles de ese presupuesto y chatear con el proveedor, en este caso. Puede ver el detalle, aumentando la foto y demás. Puede chatear, como decíamos, pedirle nueva información, adjuntarle fotos y demás. Entonces, una vez que el chat es en tiempo real, le llegaría al cliente, en este caso, por tipo notificación push, el cliente puede aceptar el presupuesto o no. En este caso vemos cómo puede el proveedor chatear con el cliente para decirle lo que necesite, en este caso que le puede ofrecer un descuento. Esa notificación le llega al cliente, que ve el presupuesto y el cliente acepta el presupuesto. Ahora os voy a dejar con mi compañero Juan Luis, que va a ser la persona que os dirá cómo está desarrollada la infraestructura. Bueno, pues muy rápidamente, porque no tenemos casi tiempo. La infraestructura nuestra se caracteriza porque somos serverless. Básicamente es que no usamos un servidor, previamente dicho. Usamos servicios de Amazon o de Google, como nuestra infraestructura. El centro de esta infraestructura son los landas, para quien no sepa lo que son. Ahí tenéis un pequeño resumen, que por decir algo son funciones muy pequeñitas con un trabajo muy específico, como puede ser dar de alta a un proveedor o un cliente. ¿Y por qué decidimos usar esto? Pues básicamente por algunas opciones son estas. No tenemos un servidor que optimizar y mantener. Escalan automáticamente según la demanda y son bastante baratas. O sea, 30 millones de usos salen los 12 dólares. ¿Vale? Pero no solo de landas vive el KeepCoder. O sea, como tal, tenemos aquí un esquema de todos los que serían nuestros actores. Por mencionar alguno, pues tenemos Firebase, que ya lo han comentado algunos compañeros. Básicamente se cubre en tiempo real para el chat y las notificaciones. CloudFront, servicio de caché, que usamos para que los clientes puedan acceder a las imágenes y a la web cerca de ellos. Y, por último, comentar el precio. O sea, una infraestructura de este tipo saldría mensualmente a unos 150 o 350 dólares al mes. Bueno, rápidamente, estos somos Jason. Si queréis hablar con nosotros nos vais a localizar. Estamos todos bien marcados. Así que nada, un placer veros. Gracias. Gracias.